Jamiro González en lo que es su primera declaración y se espera ya en la tarde las primeras medidas de prueba en esta causa por violencia de género ejercida por Alberto Fernández contra quien fuera su pareja Fabiola Yáñez. Diego, si te parece, repasamos la denuncia presentada por lesiones graves, doblemente agravadas, que realizó ayer Fabiola Yáñez. Porque lo que encuadra va a ser clave para empezar a determinar qué posibilidades hay o no que Alberto Fernández vaya preso. De eso se trata, en una causa que recién empieza a instruirse y que les adelanto, ya con los dichos de la abogada de Alberto Fernández, va a haber pedidos de nulidades, va a haber un trabajo muy jurídico sobre cada paso que se dé, con la intención, uno espera siempre, de buscar la verdad, que de eso se trata. Una denuncia es una denuncia, hay que probarla. Y en eso ya están trabajando las querellas, la querella que representa a Fabiola Yáñez, y la fiscalía que a cargo del doctor Ramiro González va a intentar empezar a pedir medidas de prueba. Pero mientras tanto, ¿qué puede pasar? ¿Qué se les puede imputar a Alberto Fernández? Por ahora, lesiones. Pero, atención, porque esas lesiones pueden ser físicas o psíquicas. Y no pierdan de vista la cuestión psíquica, porque es ahí donde puede intentar, tanto la querella como la fiscalía, gravitar la posibilidad de que pasen de ser lesiones leves a lesiones graves. Recuerden, la diferencia entre ambas, más allá de algunas cuestiones que las establece el propio Código Penal, las lesiones leves, un tiempo de recuperación menor a 30 días. Las graves, mayor a 30 días. No me meto en las gravísimas porque no concitan en este caso, porque sería difícil elucubrar esa posibilidad. No, además, perdón, la presentación fue lesiones graves doblemente agravadas. Exactamente. Además de amenazas coactivas, hostigamiento en un contexto de violencia contra la mujer en distintas variables, física, psicológica, emocional e institucional. Esto habla de un análisis muy minucioso que hizo la abogada de Fabiola Llanies para presentarle a la Justicia Federal, recordemos que sigue instruyendo en la Justicia Federal y seguramente nunca deje de instruir en la Justicia Federal. La abogada le fue marcando al propio fiscal, mire todos los delitos que yo le estoy listando. Claro, vamos a repasar justamente lo que tiene que ver con las acusaciones formales en la denuncia que presentó ayer Fabiola Llanies en ese texto de 20 páginas, que es tremendo. Lo repasábamos más temprano, ahora en un rato lo vamos a volver a repasar, las cosas que refirió Fabiola Llanies en la denuncia. Pero la acusación tiene que ver con esto, Diego. Hostigamiento, acoso, maltrato psicológico y daño psíquico, siempre en el contexto de violencia de género. ¿Por qué no hay que perder de vista el contexto? Porque el contexto es lo que te define el agravante. Claro. El agravante es lo que te define cómo cambia la escala penal. La escala penal es la cantidad de años que tenés de prisión en expectativa. Todo eso no hay que perderlo de vista. Hostigamiento, acoso, maltrato psicológico y daño psíquico. Cada uno de esos puntos, si vos analizás lo que presentó ayer Fabiola Llanies y su abogada, está descripto. Ahora, sucintamente, muy cortito, muy sintético. Pero no es una declaración, es una presentación. No es una declaración, exactamente, es una presentación. No hay que esperar mucho más, porque ahora está ampliando y está ratificando sobre estas, si querés, cajas. ¿Por qué hostigamiento? Lo que ayer presentó fue una presentación judicial, como dice Marcos, en función de un posible cambio de carátula. Claro. O sea, lesiones graves, doblemente agravadas. ¿Qué pido? Es el qué y por qué. ¿Qué pido? Que se cambie la carátula. Y presentarme como querellante, ¿verdad? Además de presentarse como querellante, que fue aceptada. Y además, ¿qué pido? Que tengan en cuenta estos elementos que estoy presentando como aquellos que fundan la carátula, el cambio de carátula que pido. Ahora sigue averiguación de ilícito. Para que cambie la carátula tiene que pasar bastante. Por lo menos encontrar elementos de prueba. Con las fotos y ya tal vez, si quisieran, puedan elucubrar las lesiones leves. Pero también denuncia violencia reproductiva. Me obligó a que aborte bajo violencia de género. Siempre en el contexto de violencia de género. Violencia física. Empujones, amarreos, cachetazos, golpes. Sobre el final del mandato de Alberto Fernández, denuncia que los cachetazos eran diarios. Diarios. Y en los chats me estuviste pegando tres veces, durante tres días. Y la violencia de género institucional, que no fue atendida cada vez que intentó. Atención porque cuando habla del Ministerio de la Mujer, en lo que presentó ayer, habrá que ver si amplía y aporta algo más, lo que destaca es que a la Ministra en ese momento, Mazina, le muestra fotos y mensajes coincidentes con infidelidades.